Xiomara Mena, ejecutiva del Centro de Trámites de las Exportaciones, muestra el reporte del cierre del primer cuatrimestre en cuanto a las exportaciones del país. Tenemos un 11.16% de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior en los valores. No obstante, en el tema del volumen hay un decrecimiento de los 11.1%, pero esto se debe a problemas climáticos que afectó a algunos rubros de exportación como los frijoles, caña de azúcar, entre otros. Dentro del reporte, resaltan el crecimiento en las ventas y en las exportaciones del oro. Decrecimiento, bueno, la venta de oro, las exportaciones de oro, hay incremento en el volumen respecto al año pasado de 30.54%. El café, aunque tenemos menos volumen, pero hay mejoría en el precio de 3.21% en los primeros cuatro meses del año. En lo que corresponde a las exportaciones a los productos marítimos como el pescado, el atún y el pepino de mar, se reportó un 42% en el volumen de exportación. Tenemos todos los que son los productos del mar, el pescado principalmente, aquí se incluye el atún, con el 42% en el volumen de exportación. Otros productos del mar que vale la pena comentar es el pepino de mar y el filete de caracol que tiene un buen crecimiento hasta el momento. Principalmente estos son los productos que contribuyeron al incremento de los 90.3 millones que llevamos de diferencia respecto a los cuatro meses del año 2020. Para Noticias 12, Angel, Saltamirano.